Muy buenos días, señor Alvear. Gracias por acompañarnos. Alberto Franco los saluda. Alberto, buenos días y buenos días a todos los seguidores de este medio tan importante. Gracias. Señor Alvear, estamos ante una nueva consulta popular. El mecanismo de consulta popular lleva inmersa la fortaleza de la legitimidad. Ahora, usted se pronuncia por el sí en las tres primeras preguntas, pero más que nada considera que la consulta es un recurso para apalancar las acciones del mandatario ante una falta de gobernabilidad. ¿Hasta qué punto esta consulta devolverá la credibilidad al primer mandatario? A ver, las consultas populares, yo lo he manifestado, siempre resultaron ser una carta comodín para los gobiernos de turno. En algunos casos para apuntar a mejorar el modelo y la estructura del país, el empujar la carreta hacia adelante. Y en otros casos, definitivamente para afianzar el poder de ciertos caudillos que lamentablemente pasaron por la historia de nuestro país. Este gobierno da la impresión que apunta a la consulta popular, ya que carece de gobernabilidad. Y lo toma como una carta que realmente va a salvarle los platos, por decirlo de alguna manera, y tratar de cambiar un poco su imagen, muy venida a menos, y levantar muchísimo su credibilidad. Si ellos logran convencer y entusiasmar al país de que la consulta tiene que ir positiva con el sí, entonces yo creo que más allá de un gobierno, habrán políticas de Estado muy positivas y favorables para la prosperidad del país. Que definitivamente empezará a ser el cronómetro y la cuenta regresiva para todas aquellas estructuras políticas, en especial la que vive saboteando y boicoteando al país, como es los señores de UNES abanderados por el correísmo, para que empiecen a tener ciertas limitaciones y no empiecen a boicotear. No al gobierno, porque yo he sido público en manifestar muchos desacuerdos que tengo con el gobierno, pero sí al Estado ecuatorial. Dado de que se le ve que la consulta tiene un enfoque de obtener una utilidad, un rédito político, ¿desde ese punto de vista usted cree que se pudieran haber incluido temas distintos a los contemplados en las preguntas de la 4 al 8 de la consulta de febrero? Bueno, yo creo que las tres principales preguntas que definen mucho la estructura de lo que queremos de un país son las tres primeras. Básicamente, ¿por qué, abogado? Porque usted en las tres primeras preguntas está abordando tres de los pilares principales que debe tener un Estado ecuatoriano. Para mí falta un cuarto Estado, un cuarto pilar, que se lo puedo comentar a continuación, que es el pilar de la educación. Pero en estos tres pilares, o en estas tres preguntas, estamos abordando estos tres pilares. Justicia, seguridad, definitivamente, y el pilar político. Yo creo que no se puede abordar todas las necesidades que tiene el país, porque lamentablemente es poco práctico, pero creo que esta iniciativa de abordar estos tres pilares tan importantes y tan corroídos hoy en día, creo que es un paso positivo del gobierno del presidente Lazo, que si consigue su objetivo, puede ser un borrón y cuenta nueva de los próximos años de gobierno en su mandato. Usted tiene la pregunta uno, que habla claramente de que el sistema de jueces o de funcionarios judiciales está corroído. Para darle un dato puntual, en el 2021, de cuatro mil funcionarios judiciales que había, hubieron mil denuncias de actos de corrupción. Entonces, habla a las claras de que las cosas no caminan bien, de que son ellos los principales protagonistas para dejar libre a todos aquellos que atentan de forma delincuencial contra la sociedad civil. Tiene usted una pregunta dos, que habla a las claras de que apunta de que las manos de la política, de esa casta corroída de políticos, tienen que manejarse fuera de lo que es la fiscalía. La fiscalía debe estar constituida por funcionarios probos, honestos, con pilares de ética, para poder garantizar realmente al sistema de justicia en este país. Y por último, tiene usted el pilar político. El pilar político es importante. ¿Por qué? Creo que incluso el gobierno se queda corto en esa pregunta. Porque el gobierno habla de reducir el número de asambleístas, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero creo que es medio como una pregunta medio demagógica, porque creo que le faltó al gobierno ser un poco más... apostar un poco más a sus posibilidades y preguntarle a la ciudadanía si estamos de acuerdo que con nuestros impuestos se paguen los sueldos de estos asambleístas que resultaron ser parásitos, que no han aportado en nada y que son más conocidos por sus fiestas y por sus componentes que por lo que aportan al país. Entonces, creo que en esas tres preguntas realmente, como dicen en la calle, está la carne. Ahí es donde está lo que el gobierno apunta para cambios estructurales. De ahí vienen obviamente otras preguntas importantes, como es el tema ecológico, como es el tema de los bonos de carbono, que no es un tema menor, tomando en cuenta el gran problema de mitigación ambiental que sufre el mundo entero. También es una pregunta muy interesante y es una pregunta que también debe ser apoyada por la ciudadanía y sobre todo por las nuevas generaciones que tanto interés tienen hoy en día en lo ecológico. De ahí vienen otras preguntas, como por ejemplo el tema de los beneficios para las comunidades indígenas. Yo realmente no estoy muy de acuerdo con ese tipo de preguntas y le voy a ser franco, abogado. Yo creo que en este país debemos dejar de pensar que porque pertenecemos a una comunidad indígena o a grupos GLBT, entonces esos grupos o esos segmentos ameritan tener preferencias. Este país debe acostumbrarse a la excelencia, a prepararse para ser competitivos, para ser capaces y no a darle ventajas a distintos grupos que pertenecen a un mismo país soberano o porque tienen distinta inclinación sexual o porque tienen distinto color de piel. Creo que ahí tiene que haber un cambio de chip totalmente en el país y en su ciudadano. Y las dos últimas preguntas que enfocan al Consejo de Participación Ciudadana. Yo soy un libertario que cree que un país o un Estado sale adelante mientras menos intervencionista sea el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que no debería existir Consejo de Participación Ciudadana porque a la larga terminaron de ser representantes de la ciudadanía y terminaron siendo esclavos de las estructuras políticas que son las que tan mal viven a este país porque se manejan en función de caudillismos y de intereses puntuales, personales o partidistas. José, hay una inquietud para ya terminar porque el tiempo nos come. En los anexos a las preguntas de la consulta se plantea la emisión de leyes que estará a cargo de la Asamblea. Y si la Asamblea no las emite o si la Asamblea se demora más allá de los tiempos que establecen los anexos, eso no es más o menos como darle un tiro en el pie de la consulta porque si no se las emite, como ya le dije, no pasa nada. Y la consulta quedó en nada. Bueno, definitivamente la ciudadanía tendrá que estar muy atenta a que la Asamblea no boicotea al país como lo ha venido haciendo en los últimos tiempos. Porque si definitivamente la Asamblea vuelve a boicotear al país porque cuando boicoteas a un gobierno, porque no tienes afinidad o porque no cede a tus caprichos, estás boicoteando al país. No nos olvidemos que son los representantes del pueblo. Entonces, en ese momento la ciudadanía tendrá que ponerse de pie y exigirle a estos parásitos que se pongan a trabajar y que aporten en algo positivo a la patria. No puede ser posible que a la Asamblea sigan llegando personas que resultan fusibles, improvisados, que solamente llegan a llenar sus bolsillos y hacernos creer, abogados, que dependemos de ellos cuando en realidad son ellos los que dependen de nosotros. Le agradecemos muchísimo, José, por habernos acompañado a esta hora en la mañana, por sus conceptos que también son emitidos a través del diario La Hora y que mucha gente tiene interés en conocerlo. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, abogado, y muchísimas gracias a quienes nos han seguido hoy. Muy buenos días. Gracias. Gracias.